Estamos en el descansito, en el área de playones, estamos en un relax, de acuerdo cuando era pobre, bueno sigo siendo pobre pero estamos aquí a gusto, con gatita, musiquita. A ver si se ve, el halo, Ernesto, Ernesto, el pachón, Hello Kitty, el Edgar, aquí en el área de playones es como que la mitad del azul. El chonta lo que es el atractivo es la claraboya, pero el recorrido de aquí del saque está más chido o no? Está más chulo, cámara. Nos vemos a la salida, adiós y good bye. Igual ni se ve ni mal ese. Ha ha ha.